Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los titulares. Bienvenidos. Millonario contrato de la Administración Departamental para la fiesta de Santa Bárbara de Arauca. 820 millones de pesos se gastarán. En riesgo la alimentación y el transporte escolar para el próximo año. Los recursos asignados no alcanzarían ni para cubrir el 50%. Un fracaso total fue la rendición de cuenta pública en infancia y adolescencia en la capital araucana por la Administración Departamental. Eligen nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental para el año 2018. La presidencia recayó en el diputado Jairo Navarro del partido de la U. La Unidad de Salud de Arauca realizó muestras de VIH SIDA gratis en los siete municipios del Departamento de Arauca. Millonario contrato de la Administración Departamental para las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. Se gastarán 820 millones de pesos en el Joropiándole en Arauca, la Serenata Arauca y el Llanero Auténtico. Noticias La Lupa Araucana conoció los estudios previos del millonario contrato que sacó la Gobernación de Arauca para el apoyo de las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca. El objeto del contrato es apoyo a la difusión, promoción, participación cultural y artistas mediante la realización de eventos en los municipios del Departamento de Arauca. Pero con este nombre se refiere a todo el departamento. Pero abajo le aparece una perla que dice lo siguiente, evento cultural Fiesta Santa Bárbara de Arauca, municipio de Arauca. Y vean el valor, por 820 millones de pesos. Sí, como lo escuchan, 820 millones de pesos que se gastarán para solo tres actividades durante tres días. Las actividades que desarrolla la Gobernación de Arauca en las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca es el Joropiando en el Arauca, la Serenata Llanera y el Llanero Auténtico. Y estas tres actividades tienen un costo de 820 millones de pesos. En los estudios previos también encontramos otras arandelas, como el alquiler de conjuntos llaneros, sillas, tarimas, sonido, vallas, gradería, etc. que serían para justificar los 820 millones de pesos. También encontramos en estos estudios previos, como la alimentación que se les dará a las personas que participarán en este importante festival. El desayuno, almuerzo y cena, que se le dará de la siguiente manera a las delegaciones. El menú, desayuno, frutas, jugos naturales, bebidas con leche, harinas y frutas. Almuerzo y cena, sopa o crema, carne, pulpa, pasta, arroz, pan o arepa y verduras, jugos naturales y postre. Ojalá que esta alimentación se cumpla para que no malgasten los recursos de las festividades. Pero vean lo que se gastan en premiación en el Joropiando en el Arauca. Categoría profesional, espectáculo, primer puesto 10 millones de pesos, segundo 6 millones de pesos, tercero 4 millones de pesos. Para un total de 20 millones de pesos en esta categoría. Y las demás categorías son premiadas con el mismo valor, como las categorías tradicionales, profesionales, infantil, espectáculo, infantil, tradicional, profesionales, adulto y educativa. Todos los premios con el mismo valor, o sea que en su totalidad son 120 millones de pesos. En el evento Serenata Arauca, los estudios previos nos dicen que valor se le cancelará a cada artista araucano por su presentación. Ojalá le paguen los justos a estos folcloristas que llevan muchos años desempleados. Los estudios previos dicen que la premiación de la actividad del llanero auténtico es de su totalidad 10 millones de pesos, 5 para el primer lugar y los otros 5 son a repartir en las categorías segunda, tercera y cuarta. También en estos estudios previos dan algunos estímulos a los juegos tradicionales a los ganadores. La fuente de financiación son dos rubros que se parece mucho a su nombre, que es apoyo a la difusión, promoción, participación cultural y artística mediante la realización de los eventos en los municipios del departamento de Arauca por 519 millones de pesos. Y el otro rubro que lleva su mismo nombre por 300 millones de pesos para un total de 820 millones de pesos. Por último, los estudios previos están firmados por la secretaria de Educación Departamental, Nelcy Rojas, la asesora de Cultura y Turismo, Marisol Padilla. Aunque Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que aún el convenio no se ha firmado con una firma sin ánimo de lucro. El primer evento iniciaría el próximo sábado 2 de diciembre. Ojalá este convenio se firme antes de esta fecha para que no queden como hechos cumplidos. Y la pregunta del millón, ¿quién será el contratista de este millonario contrato? Estaremos atentos y haciéndole seguimiento. Y en riesgo se encuentra el servicio de alimentación y transporte escolar para el departamento de Arauca en el próximo año 2018. Los recursos asignados no alcanzan a cubrir ni el 50% de la totalidad de los estudiantes de los siete municipios. Para el próximo año, la alimentación y el transporte escolar se encuentran en jaque porque los recursos que tiene la Administración Departamental y la asignada por el Gobierno Nacional para la vigencia de 2018 no alcanzarían ni para el 50% de los estudiantes del departamento de Arauca. Hay preocupación en la Asamblea Departamental y en vastos sectores de la comunidad educativa del departamento por la ostensible disminución de los recursos con destino a financiar el plan de alimentación escolar y el servicio de transporte escolar especialmente para la población estudiantil rural del departamento de Arauca. El Gobierno Nacional había asignado 17 mil millones de pesos. El Ministerio de Educación expide una resolución disminuyendo los recursos. Para alimentación escolar, el Gobierno Nacional había proyectado un recurso cercano a los 17 mil millones de pesos, pero una vez fue elaborado el proyecto de ordenanza y radicado a la Asamblea, a los 15 días, el Ministerio de Educación Nacional expide una nueva resolución donde manifiesta que ya no son los 17 mil, sino que serán 6 mil 300 millones de pesos por el plan de alimentación escolar y por el otro lado, para apalancar este proyecto, un monto cercano a los 6 mil y algo. Es decir, que tendríamos un valor de 12 mil 500 millones de pesos aproximadamente de los 17 mil que inicialmente el Ministerio había certificado. Los aportes que hace el departamento de Arauca no alcanzarían para su totalidad. El departamento va a aportar también otros recursos, pero son muy mínimos porque no tenemos la suficiente solvencia financiera para apalancar el 100% de los estudiantes que se les ha venido brindando el almuerzo y la merienda escolar que en la vigencia 2017 ascienden a un monto de 35 mil estudiantes. Con solo 12 mil millones de pesos, la prestación del servicio de alimentación y transporte escolar se reduce en un 50%. Con este monto de los 12 mil 500 millones de pesos se va a reducir en más de un 50%. Es decir, que podrían sostenerse un programa de alimentación especialmente para la población indígena y para aquellos niños de primaria en el sector rural. Ni siquiera los de bachillerato podrían casi que garantizárseles. Esto nos preocupa enormemente. Sería un promedio de 14 mil, 15 mil estudiantes los que podrían acceder a este plan de alimentación escolar. Ello nos tiene con enormes preocupaciones, lo propio al sindicato de maestros, a muchos padres de familia y incluso al gobierno departamental. Y por eso creemos que hay que avanzar hacia un frente común que nos permita que el gobierno nacional modifique el sistema general de participaciones aumentando en dos puntos del Producto Interno Bruto el porcentaje para inversión en educación que podría apalancar estos proyectos. El gobierno nacional tiene que modificar el sistema general de participación en aumentar en dos puntos para el Departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Muchas bendiciones con amor ferviente que el Todopoderoso siempre lo sustente. Que la parre lumbre como el sol candente en las navidades y el año naciente. Mercedes Rincón siempre con la gente. Mercedes Rincón siempre con la gente. Mercedes Rincón siempre con la gente. ¡Vení Navidad! El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. Colabóreme. 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 Colaborar es evitar accidentes. Colaborar es cumplir la ley. Colaborar es respetar la ley. Colaborar es tener los documentos del día. Colaborar es entender que otros estamos en la vía. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Amarilla. Urbanización Matajea. El Bosque. Villa María. Urbanización Flor Amarillo. Chorreras. El Paraíso. Centauro. Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre. 1 de enero. Urbanización Las Palmeras. Urbanización El Arauco. Villa Esperanza. Urbanización María Emilia. Urbanización La Pradera. Sector Alcarabán. Urbanización Playitas. Villaluz. Divino Niño. La Granja. Urbanización Paraíso. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Naranja. Hospital. Avenida Rondón. Cristo Rey. Córdoba. San Luis. Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón. Frecuencia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y un fracaso total fue la rendición de cuentas públicas de la política de infancia y adolescencia por parte de la gobernación del departamento que se realizó en el municipio de Arauca. El poder de convocatoria fue muy pobre. Tan solo asistieron delegaciones de dos colegios. Un total fracaso fue la rendición pública de cuentas de infancia y adolescencia por parte de la administración departamental. Solo dos delegaciones de dos colegios participaron al evento que se realizó en la ESAR. Bueno, dando cumplimiento a la estrategia de hechos y derechos que hace la Procuraduría en busca de la inversión que se realiza en la garantía de los derechos de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, el gobierno departamental humanizando desarrollo en cabeza del doctor Ricardo Alvarado, estamos presentando la rendición pública de cuentas. En la rendición de cuentas se mostraron 163 indicadores en varios temas. Mostramos 163 indicadores en el cual mostramos indicadores de salud, indicadores de cobertura en educación y estrategias que se vienen desarrollando desde el gobierno departamental para la garantía de derechos a la vida, a la integridad de toda la población infante del departamento de Arauca. Según la Secretaría de Desarrollo Social del departamento de Arauca, la rendición de cuentas de infancia y adolescencia se socializó en todo el departamento de Arauca. Se hizo un recorrido, la estrategia tiene tres metodologías, la primera es sensibilizar, la segunda es hablar y dialogar con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y luego viene el proceso de rendición pública de cuentas que se invita a la ciudadanía, a las instituciones y a todas las entidades para que vengan y conozcan la batería de indicadores y se presente la audiencia pública de rendición de cuentas. Cuando noticia la lupa araucana le preguntó a la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Arauca por la inversión, ¿no se acordó? ¿Será mucho dinero que se ha invertido y no lo recuerda? Bueno, en total está por sectores, aproximadamente no tengo ahorita el dato exacto para podérselo dar, pero por sectores está promediado y es lo que estamos presentando. Cada secretario es de resaltar que el tema de infancia y adolescencia es un tema transversal y lo atendemos desde salud, desde educación y desde la Secretaría de Desarrollo Social. La asistencia por parte de los colegios fue muy floja porque faltó poder de convocatoria. Se hizo la invitación a los estudiantes de los colegios, a los jóvenes de las plataformas juveniles y pues ellos están hoy aquí acompañándonos, pues no hubo presencia de más entidades educativas, solamente nos acompañó el Colegio Simón Bolívar, la institución educativa Santa Teresita y pues estamos tratando de mostrarles la batería de indicadores que el gobierno departamental ha atendido, en qué hemos incrementado, en qué hemos disminuido y qué acciones se están desarrollando. La falta de convocatoria fue muy pobre, recordemos que la niñez y la juventud es lo primordial de una nación. Y fue elegida la nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental para la vigencia del año 2018. La presidencia recayó en el diputado Jairo Navarro del partido de la U, estará en el periodo durante un año. En la clausura del cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, se eligió la nueva mesa directiva para el año 2018. La presidencia recayó en el diputado del partido de la U, Jairo Navarro, la primera vicepresidencia en el partido liberal, Carlos Hernández, y la segunda vicepresidencia en el partido de la U, Nasser Cruz Matus. Asumo la presidencia de la Asamblea convencido que la democracia no es un lujo, es nuestro trabajo que tenemos que hacerlo. y si ese derecho no se ejerce, se pierde ante uno y el pueblo. La nueva mesa directiva de la Asamblea Departamental estrena nuevo reglamento interno, que el periodo será de un año. Llegamos estrenando un nuevo reglamento interno que fue aprobado por esta corporación, pero también llegamos estrenando una nueva ley que nos va a permitir de ahora en adelante 30 sesiones extraordinarias más en calendario. El nuevo presidente de la Asamblea Departamental de Arauca en su intervención señaló que se seguirán haciendo los controles políticos. Seguiremos realizando cada uno de los controles políticos que proponga cada uno de los corporados con la misma responsabilidad, con el mismo respeto, como lo hemos venido haciendo, pero con muchísima altura. Con la aprobación del presupuesto para la vigencia de 2018, la Administración Departamental tendrá que poner a dinamizar la economía del Departamento de Arauca. En esta asamblea, hoy en tercer debate, hemos aprobado un presupuesto para el año 2018 que ojalá se permita, ahora sí ver, dinamizar la economía en el Departamento de Arauca. Un presupuesto por más de 432 mil millones de pesos, los cuales 37 mil son para gastos de funcionamiento, 39 mil tienen que ver con el sistema general de participación, lo que tiene que ver con entes descentralizados, esto quiere decir que está quedando una inversión de más de 300 mil para inversión de proyectos para el Departamento de Arauca. Nosotros aspiramos que con todo lo que esta asamblea le ha aprobado al gobierno departamental, con vigencias futuras y con este presupuesto que hemos aprobado, a partir de que al inicio del año 2018 se pueda ver mejorar la economía en el Departamento de Arauca. A la hora de la elección de la Secretaria General de la Asamblea Departamental, fue reelecta Marta Beltrán, que estaría por un año más en la Secretaría General de la Asamblea Departamental. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Un saludo para todos, les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la superintendencia financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Juarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía Arauca y Enelar ESP. Es bueno disfrutar de la noche. Es bueno gozar al lado de las personas que queremos. Pero matar a una persona no es bueno. Si vas a manejar, no tomes. Si vas a manejar, respeta las señales de tránsito. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y la Unidad de Salud de Arauca realizó gratuitamente pruebas de VIH-CID en los 7 municipios del Departamento de Arauca. La jornada en el municipio capital se desarrolló en el Parque Simón Bolívar. En el Parque Principal de Arauca, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca tomó muestras gratis para detectar el VIH-CID en la capital araucana. Como ya sabemos, mañana es 1 de diciembre, Día Internacional de la Prevención y de la Respuesta ante el VIH-CID. Y ya empezamos con jornada de tamizaje, como se viene realizando todos los años. Esta vez es tamizaje con prueba rápida. Lo vamos a hacer en todo el departamento el día de hoy y el día de mañana. También en los otros municipios están localizados en los parques centrales o en los hospitales. Para la profesional de la Unidad de Salud, en el año 2017, no se han aumentado las personas contagiadas con esta enfermedad. Este año, creería yo que vamos a tener el mismo monto de casos del año pasado, que estaban, el año pasado fue 56. Este año vamos en 49 casos. La funcionaria le explicó a Noticias de la Lupa Araucana cómo es el procedimiento para tomar la muestra en el parque principal de Arauca. Bueno, la toma de muestra llega a la persona, pasa por el punto de enfoque inferencial, donde se anota todo su registro, cédula, si es desplazado, si es indígena, si es afrodescendiente. Luego pasa para que se realice la asesoría pre-test, que es donde informan que es VIH, cómo se previene, cómo se infecta uno de VIH. Bueno, todo esto que pasa donde uno llegue a arrojar resultado reactivo de VIH y de sífilis. Y dentro de la carpa están dos bacteriólogos del hospital de Sarare, epidemiólogos también, realizando la prueba rápida. Las pruebas que se están realizando en todo el departamento de Arauca es como una prueba de embarazo que es de inmediata. Pinchan el dedo con una gotica de sangre y la ponen en esto, que es como una prueba de embarazo, y ahí nos arrojan los resultados. Entonces se le dice a la persona el resultado de su primera prueba, porque para un diagnóstico de VIH, un diagnóstico completo, como indica la guía y el protocolo, debe realizarse dos pruebas presuntivas y estas deben arrojar resultado negativo. Entonces aquí obtendríamos nada más la primera. En caso tal de que esta prueba arroje resultado reactivo, toman la segunda muestra para ser procesada en un laboratorio clínico habilitado, porque así indica la normatividad. Los municipios que más casos han presentado con el VIH SIDA es Arauca y Saravena. Arauca y Saravena. En Saravena analizamos la información, porque pues me causó curiosidad de que estaban reportando últimamente muchos casos de Saravena, y no es que sean residentes de Saravena. Vienen de Venezuela, varios de TAME, es como el hospital de referencia que tenemos en el momento, entonces muchas personas se agravan en su salud y llegan a hospitalizarse en aquel hospital y es allí donde se realiza el diagnóstico. No quiere decir que todos estos casos sean del municipio de Saravena, residentes de allí. Hay de otros municipios, Arauca y TAME y también del país hermano de Venezuela. El primero de diciembre se realiza la jornada internacional del VIH SIDA. Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual La Luz Paraucana. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.